Sabes que te queda después de la ira Alúmbrame un poco porque se me va la vida No te entiendo nada de lo que me gritas Porfa calma el puño que el miedo me paraliza Dolor, dolor, dolor Es lo que queda en el cuerpo Pero más duelo el llanto de cada recuerdo Dolor, dolor, dolor Es lo que queda en el cuerpo Pero más duelo el llanto de cada recuerdo Sabes que te queda después de la ira Alúmbrame un poco porque se me va la vida No te entiendo nada de lo que me gritas Porfa calma el puño que el miedo me paraliza Quisiera saber cómo son tus labios Cuando son de un beso y no de un grito amargo ¿Cómo será Marte sin pasar al rubio? Mirarte a la cara, refugiarme Ya pasó el tiempo y ahora me queda solo silencio No hay un momento en que lo entiendo En que lo entiendo Sabes que te queda después de la ira Anúlame un poco porque se me va la vida No te entiendo nada de lo que me gritas Porfa calma el puño que el miedo me paraliza No, 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 no Gracias.